Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias profesores, directores y coordinadores por estar el día de hoy acá en esta conferencia que creo que es de suma importancia para todos, ¿verdad? Y para impartir esta conferencia nos acompaña hoy la maestra y licenciada Alejandra Recinos. Ella es la jefa de la División de Educación a Distancia en Entornos Virtuales. Ella también tiene tres en tecnología y educación virtual, ¿verdad? Y pues el día de hoy viene a compartir con nosotros lo que es la política de educación virtual que está aprobada y vigente actualmente en la Universidad de San Carlos. Entonces, Alejandra, bienvenida y gracias por estar aquí para compartir esta información tan importante con nosotros. Muchísimas gracias, arquitecta Sofía, por la invitación. Y gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes por el día de hoy estar acá y pues que lo teníamos programado presencial, pues, pero sin embargo la tecnología nos permite estar de esta forma reunidos para hablar y charlar un poquito más que una conferencia magistrales, contarles un poco de la experiencia, cuál ha sido pues el impacto de esta política o cómo la hemos ido manejando en el transcurso del tiempo, desde su aprobación a la fecha y pues cómo nace, ¿verdad? También a los que están ahorita pues tomando su almuerzo, buen provecho. Yo sé que ahorita somos multitask y estamos haciendo varias cosas a la vez y no hay que perder el tiempo, así que buen provecho para ustedes y vamos a dar inicio entonces a la presentación. Bueno, entonces, para iniciar quiero contarles cómo nace esta política de educación a distancia en entornos virtuales y esto nace en un proyecto que trabaja la Dirección General de Docencia en el 2018 y hace una pequeña investigación con las unidades académicas que utilizaban pues algún LMS en ese momento. Luego, este proyecto es presentado a la Coordinadora General de Planificación para su aprobación y es la Coordinadora General de Planificación quien lo eleva al Consejo Superior Universitario. Y es en el Consejo Superior Universitario pues en el año 2019 pues que se aprueba esta política de educación a distancia. Estamos hablando más o menos seis meses, cinco o seis meses posterior a la elaboración del proyecto. Dentro del proyecto se plantea un objetivo general y si ustedes se dan cuenta el objetivo general de esta política ya que se trabaja en conjunto con la Coordinadora General de Planificación es fortalecer esa planificación, tanto el diseño, la ejecución y la evaluación de todos los programas académicos de la universidad para desarrollar modelos que fuesen diferentes al presencial y poder abrir un poco más el campo educativo y lo que nosotros ofrecemos como Universidad de San Carlos, o sea, la población en general. A su vez, también se plantearon tres objetivos específicos de los cuales el primero de ellos es ofrecer estas alternativas complementarias en los procesos educativos. Estas alternativas complementarias nosotros nos referimos a diversas formas a que los estudiantes o los aspirantes a ingresar a la universidad puedan tener acceso a esta educación superior. Primero, promover la innovación de los procesos educativos utilizados con las TIC, que es la Tecnología de la Información y la Comunicación, y la E, que es de la Educación, ¿verdad? No solo la Tecnología de la Información y la Comunicación, sino estas aplicadas a la educación en todas las unidades académicas. Contribuir al proceso de desconcentración, la ampliación y la cobertura de la educación superior de la Universidad de San Carlos. Bien, el punto central de la política se basa en las cuatro modalidades que esta implementa, o que da a conocer. Estas fueron aprobadas, como les indiqué, en el 2009, específicamente en marzo del 2019, perdón, y es la educación a distancia con diseño instruccional, la siguiente modalidad es la educación virtual, la educación en línea y la educación abierta. No las van a encontrar en este orden, probablemente en lo que esté en la política, pero tiene un sentido y un propósito por el cual se las presento de esta forma. Y es porque la educación a distancia, creo que todo el mundo la conoce y todos habíamos escuchado de ella. Recordemos que esta modalidad no es nada nuevo. En Guatemala, de hecho, el Instituto América Latina, pues ofrecía programas en esta modalidad, los que estudiaban, por ejemplo, con Iger, que era con radio, etc. En Guatemala ya habían muchas instituciones que habían dado ya el paso a la educación a distancia, y luego se le complementa con el diseño instruccional y pues ya lo que viene mediado con la tecnología y que sigue basándose básicamente en lo mismo, pero ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas, pero las presento así por el tipo de evolución que estas tuvieron y la segmentación que tuvimos en esta gran educación virtual que nosotros llamamos así. Exactamente, Juan Luis, así es. Esta es ya desde los años 70 o antes que existía este tipo de modelo. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, ¿cómo está conformada esta modalidad dentro de la política de educación a distancia? Con diseño instruccional. Estas como las dos palabras clave que tienen la diferencia entre las modalidades a distancia ordinarias con las que plantea la política, que tiene que tener este diseño instruccional. ¿Y a qué se refiere? Pues que dentro de todo este material impreso o digital que se le entreguen a los estudiantes previo a llevar los cursos, pues la instrucción es el basamento fundamental de esta modalidad. En esta modalidad pueden estudiar con o sin conexión a internet. De hecho, pueden ir a recoger un paquete donde ustedes le puedan dar una USB, un CD o bien ahora pues un QR que enlace a un drive y que pueda descargar todos los materiales. Pero si no tienen conexión a internet, pues está de ir a recoger una USB o un CD. La otra característica fundamental de esta modalidad es que no hay ninguna interacción entre los compañeros con los profesores ni los profesores con los compañeros ni entre compañeros. No hay. Aquí el aprendizaje es autónomo. El estudiante viene, recoge su paquete y entrega su paquete. El profesor lo califica y entrega una nota y se acabó. Aquí no hay una retroalimentación, no hay un feedback, no hay un acompañamiento, sino el estudiante o el participante pues aprende de manera autónoma con los materiales que se le entreguen y por eso es fundamental ese diseño instruccional de los materiales. Porque tanto el contenido como las actividades deben de estar pensadas y diseñadas para gente que va a trabajar de forma autónoma sus cursos. Las actividades, productos y la evaluación, como les indicaba, se basa en esas instrucciones precisas y específicas para que ellos puedan desarrollar pues sus cursos en cualquier momento. Al momento, pues nosotros no tenemos ninguna oferta en esta modalidad como tal, porque todas las tenemos en la que sigue en la siguiente diapositiva, en su mayoría. Bueno, tenemos lo que es la modalidad virtual y dentro de esto también entra este otro paquete que tampoco está específico dentro de la política, pero está considerado como parte de que es el modelo B-Learn. Es la modalidad virtual con un modelo B-Learn. ¿Cuáles son las características que tiene esta modalidad virtual? Pues primero es de que es un aprendizaje electrónico, basado obviamente en las conexiones de internet. El modelo en el que se basa es altamente constructivista, donde hay mucho trabajo colaborativo y cooperativo entre compañeros y hay un apoyo directo del docente en esta modalidad. La interacción acá ya cambia, porque para empezar aquí hay interacción. En la anterior no había ninguna interacción más que llegar a recoger sus paquetes materiales y eso era todo. Acá sí, de manera sincrónica o asincrónica, existe esa interacción entre los compañeros, entre los profesores o tutores, dentro de las plataformas que se consideren para ese curso. Se plantean actividades y lecciones mediadas. Aquí ya empezamos con el tema de los objetos virtuales de aprendizaje, todo lo que nosotros denominamos también como presentaciones interactivas, ese material multimedia, foros, etcétera, que se trabajan para este tipo de modalidad y que el soporte de una modalidad virtual debe de ser una plataforma, un LMS que lo pueda tener alocado en la nube, en algún lugar donde todos puedan tener acceso. De nuestra experiencia, pues en esta modalidad hemos desarrollado cursos diplomados que hemos puesto a la disposición de toda la comunidad universitaria, específicamente de los docentes. Hablando de modalidades formales o de ofertas formales, se ha trabajado una especialización. Esta especialización es en educación virtual para el nivel superior. Esto es con la Facultad de Ingeniería. De hecho, actualmente ahí está alojada y ahí es donde se brinda. Sin embargo, desde nuestra división se crea esta especialización bajo los parámetros que se solicitan en el CEP que debe de cubrir. Y esto es algo muy importante, porque si bien son modalidades que son nuevas, esto no quiere decir que estos no tengan un esquema o que no tengan un proyecto previo para presentarse y ser aprobado. De hecho, pasan bajo los mismos lineamientos y requisitos con la diferenciación que la modalidad de entrega no es presencial, sino la modalidad de entrega es virtual o en su defecto, pues es una modalidad semipresencial, lo que estamos viendo como un B-Learning. Un ejemplo de esto es la licenciatura reciente de criminología y criminalística, que inicialmente se trabajó con la Facultad de Derecho y posteriormente, pues, se desarrolla en el CUNSURORI. Esto tiene un modelo B-Learning que está dentro de esta modalidad virtual, pero ¿por qué se desarrolla dentro del B-Learning? Porque es una modalidad mixta, porque ellos tienen todas las sesiones, son virtuales, pero los exámenes los tienen de una forma presencial. Con una ida presencial al centro educativo o las prácticas que deban de realizar, pues ya la modalidad se convierte en su modelo en esta clase, en un modelo mixto. Sin embargo, como les decía, sigue siendo encajonado dentro de la modalidad virtual. Y para su aprobación, igual una carrera en esta nueva modalidad, también debe cumplir con todos los requisitos solicitados dentro de la universidad, ¿verdad? Y esto nosotros sabemos que tiene que pasar por la Dirección General de Docencia, con la DAOC, bajo todos los requerimientos que ellos tienen, y así como con posgrado, posgrado cumple con posgrado y grado cumple con grado, ¿verdad? Y se cumplen con todos los requerimientos, haciendo la excepción en donde debe de indicarse la modalidad o la forma de entrega que esta es en este tipo de modelo. ¿No sé si hasta ahí vamos claros? Bueno. Creo que sí. Y Alejandra, gracias. Muy bien. Avanzamos entonces. Aquí está levantando la mano Isa. Sí. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con el modelo B-Learning, que ahí dice que, bueno, es una interacción asincrónica y sincrónica, ¿verdad? Y la pregunta acá es, la forma como se planifican las actividades, por ejemplo. Yo hice un curso, y ya no me acuerdo en cuál de las unidades académicas, pero la idea era que uno, o sea, se colgaba la tarea, o el material de lectura, o la conferencia, y tenían los estudiantes toda la semana para resolver, digamos, el ejercicio que se ponía. En la carrera de criminología, lo que se hace es que ponen la tarea, no es toda la semana, digamos, o sea, pareciera como que el diseño no está hecho para una persona que, digamos, que trabaja toda la semana, y el sábado o el viernes se sienta a ver todas las conferencias, y si quiere hacer toda la tarea de la semana, lo puede hacer. Sino que, si la clase es el lunes, tiene hasta el día miércoles para resolverlo, y las clases, 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 sí tiene que estar presente porque tiene una ponderación de la asistencia. Entonces, este modelo, al final de cuentas, obliga al estudiante a estar en el salón de clase. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta es, ¿cómo beneficia entonces al estudiante que es trabajador y que dice, yo realmente me dedico a estudiar y a resolver mis ejercicios en un día? O sea, yo conozco gente, yo tengo una alumna que yo doy el curso de trabajo de graduación, y yo les presenté el programa al inicio, y les dije, a mí no me interesa si lo entregan dentro de cuatro meses, cinco, en una semana o en dos, pero el trabajo tiene que estar concluido en tanto tiempo. Y ese estudiante ha sido la única en los 20 años que tengo yo de docencia que logró hacer el ejercicio en tres semanas. Y llegó con su trabajo determinado y me dijo, ¿y todavía tengo que venir? Entonces, yo le dije, pues no, ya no. Entonces, yo no digo todos los estudiantes son iguales, pero ¿qué pasa? O sea, el diseño en sí mismo debería estar hecho para personas que pueden dedicarse un día, digamos, para resolver la semana completa, o es así tan flexible que permite a quien imparte la cátedra decidir si el ejercicio lo vamos a entregar mañana o si lo vamos a entregar, o responde más bien al plan. O sea, el diseño del modelo es uno y el plan es otro, ¿verdad? Entonces, ¿la entrega de los trabajos y ese diseño de entrega de trabajos o de clases responde al plan o al modelo? Ya, ahora mi respuesta ante eso. Nosotros trabajamos, como les indicaba, nosotros no somos expertos en criminología, ni en criminalística, ni en materia legal, ni nada de eso. Nosotros, pues en lo que nosotros trabajamos es en el desarrollo instruccional de la modalidad como tal. Bien, sin embargo, lo que nosotros trabajamos en su primer año y que nosotros entregamos al centro universitario para su desarrollo, puede ir siendo modificado, porque de hecho lo único que tenían sincrónico en ese modelo eran las clases y masterclass que eran las de los profesores. Aparte estaban los tutores que eran los, como los auxiliares de cátedra, que eran los que acompañaban al profesor. Y lo que tenían que hacer es que después de cada clase sincrónica, contestaban un cuestionario de una o dos preguntas y se les daba un lapso de 24 horas. Ese es el diseño original. No sé si a la fecha esto ha cambiado. Sin embargo, ¿por qué se hizo así? No es que tenga ponderación el asistir a la clase, porque la clase la podían ver en diferido para los estudiantes que trabajan. Pero el cuestionario estaba habilitado únicamente 24 horas para que en esas 24 horas pudiesen ver la clase del profesor. ¿Y por qué se pone este cuestionario? Este tiene una razón. Y la razón es que una asistencia no cuenta solo por decir que ahorita todos estamos conectados, pero solo Dios habrá que estarme haciendo cada uno. Algunos quizás no pueden estar poniendo atención, otros de repente están avanzando con otras cosas. Hay múltiples cosas más cuando estamos en la virtualidad del internet. Tiene un sinfín de distractores que nadie puede asegurar que los que estamos aquí estamos en lo que estamos. Y por eso se crean esas dos, tres preguntas que tienen el equivalente de la clase, de la asistencia a la clase y esa ponderación, que son de comprensión para saber si efectivamente estuvieron en la clase y no tampoco de memoria, sino si no comprendieron al profesor y si hubieron algunas de las interacciones que pudiesen haber estado o no dentro de la clase, poderlas llevar a ese segundo plano. Corrogar que efectivamente el estudiante estuvo o que por lo menos dio la clase en diferido para poder contestar. Esa es una. Con las tareas. Las tareas estaban diseñadas para ser entregadas los días domingo a las 23.59. Si esto ha cambiado, también ha sido decisión de la coordinación de esta carrera, pues ellos pueden tomar sus propias decisiones de acuerdo a lo que han ido evolucionando y lo que ellos han ido viviendo en el desarrollo de esta licenciatura. Siendo una modalidad nueva y un modelo que está siendo testeado, porque de hecho este modelo no es 100% propio de San Carlos. Este modelo, en realidad, la primera base que se toma es de la UNED de Costa Rica y lo que ellos tienen como a distancia netamente de una carrera de criminología. Esa es la primera base. Y la segunda base que es con la que nosotros mayormente empatamos este modelo fue con UNIR. De hecho, con UNIR España y su modalidad virtual, netamente, mucho del proyecto y de esta base del modelo se desarrolla sobre algo que ya fue probado y testeado y que funciona, porque es una carrera muy exitosa en España y que tiene cobertura en muchos lugares. Pero, como les indico, aunque nosotros traigamos un modelo de otro lugar hacia nuestro contexto, no quiere decir que específicamente va a encajar en nuestro contexto. Tenemos características diferentes y es ahí donde funciona lo que es el modelo instruccional, porque nosotros nos basamos en el diseño instruccional para las características de las personas que van a ser nuestros receptores. En este caso, pues eran estudiantes, trabajadores en su mayoría. Y por eso se crea de esa naturaleza. Pero conforme van desarrollándose, pues el coordinador pudo haber tomado ciertas medidas porque vio X o Y situación. Sin embargo, todos estos ajustes van realizándose en la medida que va desarrollándose la oferta y así se va puliendo. De hecho, cada curso que se da en esta modalidad es sugerido de que si ustedes en el primer semestre de ese año hicieron todos sus exámenes, en el siguiente año ustedes sus exámenes y actividades de aprendizaje las cambien. No los contenidos, pero sí sus actividades. ¿Por qué? Porque hay una tendencia muy grande a que los estudiantes que estudian en esta modalidad, pues copien, presten y digan quién ya pasó el año anterior. El profesor, dame todas tus tareas y yo solo les cambio el nombre y yo las presento porque al final el profesor sigue haciendo lo mismo y vuelve a suceder lo que sucede en la presencialidad. ¿Verdad? Seguimos con las mismas hojas amarillas, con las mismas hojas amarillas y los mismos test seguimos pasando. Entonces, una de las sugerencias es que cada año las actividades deben de cambiarse igual que las pruebas para evitar eso. Entonces, se vuelven a utilizar hasta en el tercero o cuarto ciclo nuevamente para no depurarlas. Si no, estas se quedan resguardadas y se vuelven a reutilizar. Pero el modelo y la planificación van de la mano. Si esto no va de la mano, pues va disrumpiendo al final a la modalidad para la que fue planteada. Pero ahora también existe que nosotros llamamos modalidad virtual a la modalidad remota por emergencia que nosotros tenemos. Esto está construido bajo un diseño instruccional bien claro, que fue diseñado para gente que va a estar virtualmente. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo ahora no fue diseñado para gente que va a llevarlo virtual. La mayoría lo está trasladando o ha trasladado lo que hacía presencial a lo que encaja en virtual. Y de hecho, el boom ha sido, pues, clases como las que nosotros tenemos en este momento. Sin embargo, a esto nosotros no le podemos llamar que esto es un curso virtual. Ahorita estamos en una sesión sintrónica. Sin embargo, no quiere decir que esto sea un curso, aunque yo así diera 10 clases o 10 reuniones virtuales. Porque estas tienen su propio diseño para poderlas trabajar. Y por eso a eso se le llamó modalidad remota por emergencia. No sé si con eso le aclaro. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco mucho. Bueno, entonces avanzamos. Gracias, Soto. Ahorita vamos a avanzar. Y ahora viene, pues, esta modalidad, la modalidad en línea. Que justamente la modalidad en línea es más o menos lo que nosotros tenemos acá bajo un diseño. Pues comparte los mismos elementos de la educación virtual que vimos anteriormente. Pero hace énfasis en estos momentos sincrónicos. Y aquí específicamente las videoconferencias, chat en sincrónico, la edición simultánea de trabajos colaborativos, etc. Esta sí restringe la interacción a un tiempo estipulado. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un horario y es que este curso se va a dar de 3 a 4, de 1 a 2, etc. Se debe de cumplir. Porque la interacción sincrónica está establecido en ciertos días y en ciertos horarios. Y esto es para que puedan tener esa interacción, pues, los estudiantes con sus profesores en cada una de las asignaturas. Si se dan cuenta, es, tiene los mismos elementos de la educación virtual. Todo tiene que estar en una plataforma. Todo tiene que estar con sus actividades y demás. Pero también tiene estipulado y esta restricción de establecer los días y horarios específicos. Y dentro de la universidad, una modalidad, cursos que se han desarrollado bajo esta modalidad los tiene Calusac. De hecho, ellos tienen un programa de Calusac online. Y se llama así justamente porque se trabaja de esta forma, ¿verdad? Los textos, las actividades y todo está subido dentro de la plataforma. Pero tienen los días y horas estipulados en que el profesor se une, pues, al sistema de videoconferencia y, pues, si tienen su clase. Esta es la educación en línea. Que va más parecido, si nosotros ajustamos nuestro modelo a lo que nosotros estamos haciendo actualmente, de lo presencial a lo que estamos dando ahorita. Pues, de forma virtual, ¿verdad? Con Calusac nosotros trabajamos el diseño de igual forma de los cursos de inglés del nivel 1 al nivel 4. Y del 4 en adelante, pues, ellos ya lo trabajaron al 10, 12, si no me equivoco. Es lo que tienen hasta el día de hoy. Y aquí, pues, si hacemos la remembranza, venimos de cero interacción a una interacción que, de hecho, en la virtual puede o no tener momentos sincrónicos. Depende cómo esté diseñado el modelo. Y también tenemos, pues, ya en la en línea, pues, de que esa silla nos encajona a nosotros en días y horas específicos. Y por último, ¿y por qué dejo esta modalidad de último? Porque para mí es la modalidad más ambiciosa. ¿Y por qué es ambiciosa? Porque veamos cuáles son las características y qué debemos de cumplir nosotros para poder tener una oferta en esta modalidad. Primero, es fuera de las aulas y los estudiantes tienen mayor autonomía. El modelo es flexible, totalmente, diseñado para satisfacer las necesidades individuales. Tiene una alta concepción constructivista. Cada estudiante, y esto es lo central, cada estudiante elabora su propio pensum de acuerdo a sus necesidades y expectativas profesionales. Con la selección que él vaya haciendo de los cursos que vaya tomando, pues, va llenando cierta cantidad de créditos. Y aquí les pongo, por ejemplo, los MOOC. De hecho, aquí es donde tomamos realce este tema de los cursos masivos, abiertos y en línea. Que tenemos muchas plataformas en las que podemos nosotros llevar cualquier curso de esta modalidad. Tenemos Coursera, tenemos CDX, que son como de las más mencionadas, Miriadex, etc. Hay diferentes plataformas que están certificadas, los cursos son certificados, en las que los estudiantes pueden venir y elegir los cursos de acuerdo a sus necesidades. Pero, por ejemplo, quieren estudiar diseño. Y no llevan el curso X o Y, Z curso como ustedes, pero lo tomaron en Coursera y tienen una certificación de Coursera. Y ellos, de hecho, se van especializando en un área que, de repente, no está dentro de su unidad. Pero sigue correspondiendo siempre a la carrera que busquen. Pues, es la unidad académica la que va, pues, indicando si este curso lo avala o no. Para ir llenando esa cantidad de créditos que al final necesita para terminar una licenciatura. Y, como les digo, esto es muy, muy ambicioso. De hecho, ahorita, en la tercera conferencia mundial de la UNESCO con relación a la educación superior, que se realizó ahorita en mayo, ellos plantean dentro de su conglomerado la nueva forma de reinventar la educación superior. Y parte de ello es una educación abierta. Se habla sobre los MOOC y se habla sobre los REA, que son los recursos educativos abiertos. Ahora, los recursos educativos abiertos para los docentes y poderlos utilizar, pues, queda como perfecto, porque son abiertos y yo los puedo tomar, pero eso sí, tiene que tener ciertas especificaciones de dar los derechos de autor. Igual yo puedo crear para poder compartir. Y ahora, la tendencia va hacia esto. Entonces, eso se vuelve como una utopía necesaria a la evolución en la que vamos. Dentro de la política queda planteado, y como les indico, es la más retadora. No tenemos ninguna experiencia nosotros diseñando algo de esta naturaleza. Sin embargo, creo que muchos sabrán, y si no, pues, se los comparto, que en varias de las universidades ya del país hay cursos que, de hecho, no los dan en la misma universidad, sino, por ejemplo, están en Coursera. De hecho, el profesor va y revisa el curso y les dice, miren, para poder aprobar el curso, aquí solo presenta su certificación de este, y van hacia el otro. En la universidad se reciben unos y en estas plataformas se reciben otros. Y así es como vamos evolucionando y como va ahorita la tendencia mundial. Esta tendencia mundial va a llenar necesidades del momento. Yo tengo necesidad de saber algo ahorita, yo estudio esto. Yo estudio lo otro, yo me meto a estudiar un curso de esto porque esto es lo que yo necesito. Yo necesito saber cómo proyectar, no sé, las economías de un proyecto virtual. ¿Qué hago? Voy y estudio mi curso, ya sea un muco o cualquier otro, que me llene esa necesidad que tengo en este momento y que yo sé que en tres meses, en seis meses lo voy a saber. Y no voy a tener que estudiar una carrera que al final de cinco años voy a saber algo que ya se me olvidó. O bien, en este momento tengo una necesidad para mi trabajo y necesito solventarlo y puedo estudiarlo en dos o tres meses. Vamos a este ritmo tan acelerado que esta modalidad abierta en algún momento va a llegar a tocarnos la puerta de las unidades académicas y que dentro de la política, pues muy futurista, pues está planteado y ahí está para que en su momento, pues, en sus unidades puedan estudiarlo, madurarlo y ver si puede serles funcional para alguna de las carreras que tienen o los cursos que dan. Bien, la política se plantea por tres problemas a resolver básicamente. Y uno era el congestionamiento del parqueo vehicular, la saturación de las aulas físicas en las unidades académicas y la cobertura limitada en las unidades. Sin embargo, esto fue un planteamiento prepandemia y ahora estamos con unos inconvenientes pospandemia. ¿Cuáles son los inconvenientes? Cuando hablamos de la saturación de las aulas físicas, pues nosotros sabemos que nuestros salones, el más grande quizá que hay en la universidad, tiene una capacidad de 125 estudiantes. Sin embargo, ahora en la modalidad en que nosotros estamos, pues tenemos otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque las aulas se hicieron en algunas unidades, yo no digo que en la de ustedes, pero en otras unidades, se diseñaron las aulas de acuerdo a la capacidad con lo que nosotros tenemos en un sistema de videoconferencias. Por ejemplo, en una de las licencias que nosotros tenemos, da para 250 o 500. Algunos, en su momento, que eran de 250, las aulas fueron de 250. Pero ahorita tenemos nosotros el problema que a la hora de regresar a la presencialidad, si virtualmente en el aula tenía 250, cuando yo regreso a la presencialidad, eso no encaja, es un cuadrado, un redondo. Porque todo debe de ser planificado conforme los modelos. Si bien estamos por emergencia, el retorno, y si nos vamos a quedar dentro de la virtualidad, tanto de retornar a lo presencial como retornar a un modelo híbrido, mitad presencial y mitad virtual, pues debe de tener sus consideraciones para evitar que en vez de tener, resolver una problemática, pues nosotros tengamos otra problemática. Los alcances, el fortalecimiento de los procesos de formación de los profesionales. Y con esto, nosotros hemos apoyado a la universidad, pues dando cursos de lo que en esta materia de educación virtual propiamente se tiene. Se comparte a través, nosotros tenemos tres MOOCs disponibles para docentes, que es de lo presencial a lo digital, de herramientas digitales y MOOC básico para docentes. Cada cierto periodo de tiempo lanzamos entre el año, entre unas 6, 7 ofertas, donde nosotros tenemos más capacidad de atender que si fuese presencial. La optimización del costo operacional por el estudiante. A largo plazo esto debería de bajar. Todas las carreras que inician de forma virtual o cualquier oferta necesitan una inversión. Y esa inversión puede ser más grande que para arrancar un presencial, pero a los dos años, tres años, ya se ha cubierto esa inversión y todo lo demás en adelante, pues ya es un retorno a esa inversión. Cosa diferente que cuando nosotros hacemos presencial, pues es una cuota perenne y que no vamos a poder bajar nosotros este costo de operación. Sin embargo, es un error pensar que la educación virtual es barata. Hay muchas cosas que hay que considerar dentro de estas modalidades, cualquiera de las que nosotros hemos mencionado anteriormente. La focalización y distribución conveniente del horario estudiante es destinado al estudio y al aprendizaje, así como la planificación de la enseñanza. Se considera que con estas modalidades, pues deberíamos de tener más tiempo para la planificación como docentes y el estudiante, pues tener la flexibilidad de poder estudiar un horario más conveniente. Sin embargo, será de cada modelo instruccional, de cada una de las modalidades, el que le permitan hacerlo o no, ¿verdad? Los ámbitos de cobertura de esta política, todo esto estaba planteado o está planteado en el proyecto que se presenta del Consejo Superior Universitario para la aprobación, ¿verdad? Y tenemos, pues, estos cinco puntos, que de hecho los podría resumir en cuatro, que es compartir, capacitar, asesorar y crear. Compartir desde la división que ejecuta la política las experiencias metodológicas en el campo, ¿verdad? Asesorar al personal docente en el diseño de materiales y los usos en los entornos virtuales de aprendizaje. Igual, asesorar las unidades en los diseños curriculares de programas académicos, como los que mencioné anteriormente. Y había un desafío muy grande, que era crear el campus virtual universitario que diera soporte a todo lo que era la educación no presencial. Sin embargo, debido a la pandemia, pues, esto se aceleró y ahora actualmente la universidad, pues, básicamente el 70, 75% de las unidades está alojada en un campus virtual que está alojado en los servidores que nosotros actualmente, pues, administramos y brindamos el servicio. Y, por último, que vuelve a ser el mismo asesoramiento, solo que no en la parte de diseño curricular, sino en procesos relacionados con la educación no presencial. De esto hablando, por ejemplo, en los temas de ahorita educación remota por emergencia, cuál es lo básico que se debe considerar para los cursos, etc. Para la ejecución de la política, se plantea entre la misma política que debe ser una unidad de la dirección general de docencia. Y para esto, un año posterior a la creación de la política, pues, nace la división de educación a distancia de entornos virtuales. Pero no nace de cero. Esta división, de hecho, es algo que ya operaba en diversas unidades dentro de estas modalidades. Por ejemplo, estaba la unidad de educación virtual que fue creada en el 2014, que inicia con el proyecto de las aulas virtuales. Luego, el programa de formador de formadores en el 2016, que empieza con los cursos y diplomados ya en una modalidad virtual que viene bajo una estructura y una formación de la cooperación alemán. Al unir estas dos, pues, vamos a ver que nace la política y hace que se unan estas dos unidades para crear la división de educación a distancia en el 2020. Sin embargo, si bien nosotros nos damos cuenta que es en el mismo mes, el 5 de marzo se crea la división y el 13 de marzo, pues, estaban cerrando ya las instalaciones físicas de la universidad, porque empezábamos con el tema de la pandemia. En realidad, esta división se estrena con la pandemia y empieza a sacar, de acuerdo a las experiencias en las unidades anteriores, pues, avante una universidad que necesitaba estar en línea para poder continuar con el servicio. Y es así, pues, como la política de educación a distancia empieza a hacerse viva con los diferentes proyectos que les he comentado y los que se están trabajando actualmente, que dentro de ello hay algo que todavía la Dirección General de Docencia no lo ha designado a sus unidades, pero existen algunos elementos o factores para determinar la calidad en cualquiera de las modalidades que he mencionado anteriormente. De hecho, está sancionado por el Consejo Superior Universitario y es hacia donde nosotros deberíamos de ir. Y este se trabaja con una comisión inicialmente del Consejo Superior Universitario y posterior todas las unidades de la Dirección General de Docencia, pues, trabajan sobre ella para poder tener estos como estándares de calidad de cada una de las modalidades para ser competitivos a nivel internacional y que si nosotros quisiéramos certificarnos o acreditarnos, que son dos cosas diferentes, si cumpliéramos con los criterios y estándares que están establecidos en ese documento, pues, podríamos conseguir una certificación en una de estas modalidades. Por último, esta es la página de nosotros, estaba programado para que yo se las presentara y que ustedes pudieran ver dónde están todos los servicios de los que hablé anteriormente, de los de asesorar, compartir, etcétera, y cómo podemos apoyar. De hecho, pero lamentablemente no lo voy a poder mostrar, no por el tiempo, sino porque, como bien lo sabe Sofi y Axel, pues, ahorita estamos migrándonos unos servidores a otros y nosotros también estamos en esa fase, nuestros servidores están ahí, de nuestras páginas, y no se lo voy a poder mostrar, pero el día miércoles, a partir del día miércoles, ustedes pueden acceder a DDEV, pueden googlear DDEV y ahí ya les va a aparecer nuestra página y van a poder apreciar, pues, ya todos los servicios que nosotros tenemos dentro de esto. Hay cabinas, hay una sala de grabación, bueno, cuando regresemos presencialmente, tenemos un drone, tenemos formación, tenemos talleres, tenemos capacitaciones, tenemos ahorita ciertas alianzas porque desarrollamos un Erasmus, un proyecto Erasmus Plus, que es donde hemos adquirido equipo de última generación para ponerlos al servicio de las unidades académicas de los profesores y cómo pueden gestionar la utilización de estos equipos, tabletas digitalizadoras, como les digo, ahí van a poder encontrar ustedes una serie de equipos que hemos podido obtener a través de este proyecto como donación y como parte del trabajo que se desarrolla dentro de la división. Y con esto, pues, concluyo mi presentación, no sin antes decirles, pues, de que nosotros estamos construyendo el futuro, una nueva forma de aprender y interactuar en un mundo digital. No hay nada escrito, cada unidad académica, cada uno de los cursos, tiene su propio contexto de desarrollo y cada uno deberá ajustarlo de acuerdo a las necesidades. Y el lema que nosotros tenemos es ser parte de la educación virtual de la USAP y enseñar a todos. Si tienen alguna duda, comentario, pues, por acá estoy. Gracias, Alejandra, por su presentación. Creo que fue bastante clara, ¿verdad? Lo que podemos hacer es que quien tenga dudas puede ir levantando la mano y en el orden que vayan levantando la mano, pues, vamos dando la palabra, ¿les parece? Ahí en el chat están poniendo que todo está muy claro, dándole las gracias a usted, Alejandra. Y no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, consulta para Alejandra? Sí. Primero un EPI, luego Marillita, y después el arquitecto Leal en ese orden, ¿les parece? Bueno, está bien. Muchas gracias, Alejandra. Es un proyecto interesante. Yo siento que se acusa muy bien a las necesidades actuales sobre educación y formación de formadores. Pero también está esa parte psicopedagógica, ¿verdad? Que se necesita porque yo siento que la DBA ya no tiene acompañamiento de nada. Y usted decía algo muy interesante, que ¿qué hacemos los docentes mientras usted está impartiendo esta charla? Igual como alumnos, ¿qué hacen los alumnos cuando reciben clases? Porque yo siento que la migración tecnológica es tan orientada al entretenimiento, que es muy difícil analizar esto y el impacto de precisamente la tecnología para el entretenimiento y verificar la calidad educativa, sobre todo la educación superior. Entonces, yo digo, ¿cómo miren ustedes ese descubrimiento? ¿Cómo pueden ver ustedes la calidad educativa? Y realmente poner en marcha ese descubrimiento de formadores. Entonces, ¿cómo pueden ver ustedes la idea de formadores? Entonces, ¿cómo pueden ver ustedes la idea de formadores? ¿Cómo pueden ver ustedes la idea de formadores? ¿Cómo pueden ver ustedes la idea de formadores? Ahí se activó un reggaetón, pero ese sí no es mío. Gracias. 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 Ya lo silenciamos. Bueno. Pues bien, medir y evaluar la calidad, pues están los centros certificadores y para eso hay una lista de criterios con las que se deben de cumplir y poder decir si una oferta es de calidad o no. Eso es una cosa. Ahora, saber si están aprendiendo o no, eso es otra cosa, porque yo puedo tener un modelo perfecto, lindo, y que si entran es la cosa guau, pero al final de nuestra experiencia lo que nosotros podemos decir es de que en este tema la pieza clave y fundamental sigue siendo el docente. Si yo tengo un mal docente en un programa, definitivamente aunque yo le dé un cada último modelo y no lo sabe manejar, lo voy a ir a estrellar o no lo va a poder usar, ni siquiera lo va a arrancar. Todo siempre vuelve al punto central del docente y el aprendizaje, pues cómo se mide, para eso están las diferentes formas de evaluar y cómo nosotros podemos garantizar que ellos están aprendiendo, porque yo puedo estar hablando aquí, bla, 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 pero al final si yo pasara, no solo un test, porque a veces nosotros pensamos de que vamos a medir si aprendieron o no con un test, en realidad nosotros cómo medimos si alguien aprende o no, es unas actividades de aprendizaje, justamente se llaman así, actividades de aprendizaje, donde van a poder poner de manifiesto que lo que estuve diciendo o el material que les compartí y lo que hemos estado hablando, pues van a poder desarrollar algo. No es ir a repetir lo que hubo en la clase, no es repetir lo que hay en un texto, un documento o un enlace, sino cómo poder comprender y poder poner en práctica lo que se está diciendo. Y de hecho, en estas modalidades lo que más cuesta diseñar, porque lleva mucho más tiempo, son las actividades de aprendizaje, porque no es solo venir y suban un documento o ahí va un examen, sino cómo garantizamos que sí aprendieron. Si yo estoy hablando sobre diseño instruccional, cómo me aseguro que en realidad sí aprendieron a diseñar un curso con toda su instrucción. Pues de la única forma, tienen que hacer la instrucción de un curso, de una actividad, de lo que sea, pero es aprender a hacer. Si el estudiante aprende a hacer y usted los va retando, pues ahí vamos garantizando que el estudiante va aprendiendo, pero si nosotros solo esperamos la nota final, no podemos saber si en realidad la gente está aprendiendo o no. Sería muy al azar el decir si aprendió, por una nota que pudo de hecho ser otra persona quien se examinó. Exactamente. Sí, y eso también va de la mano, y usted también hizo énfasis en eso, en la planificación, porque la planificación es el secreto de la educación virtual, ¿verdad? Pero sí pienso que son muy importantes estos espacios y también socializarlos para que llegue a todos los docentes, y que de alguna manera haya fiscalización de los docentes que cumplimos con nuestras clases, porque yo siento que de eso depende también el futuro de los profesionales universitarios de la San Carlos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias, Ingeniera. Marita. Gracias, Alejandra. Yo creo que ahora con todo esto se oye así, la verdad es que tal vez no es retador, dan ganas de tener uno todas esas herramientas que uno va viendo y en lo particular a mí me dan muchas ganas de hacer más, pero no sé, pregunto, ¿verdad? Pues hay, digamos, cursos, esto y lo otro, Pero muchas veces yo me he topado con que hay pocos recursos. Y, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos, podemos accesar al Meet, pero no tenemos grabación, no tenemos otras herramientas. Y a la hora en que queremos venir y adquirirlas se vuelve todo como muy complejo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las nuevas herramientas a las que podríamos tener acceso? Y de repente, si nos topamos con estos, con estas piedras en el camino, diría yo, ¿cómo si hay algo más que se pueda hacer? Yo leí la política en un inicio cuando estaba muy extensa. Y dije yo, yo todavía veía que le hacían falta algunas cosas. Y ahora que la veo cada vez más pequeña, digo yo, ¿qué le está pasando? O sea, nos estamos, yo creo que esto no es el futuro, más bien es el presente. Y cuando veo algunas cosas digo yo, creo que estamos caminando para atrás, ¿verdad? Y no sé. Pero concretamente, pregunto, ¿cuáles son las herramientas a las que ahora tenemos acceso? Y ¿cómo podríamos gestionar algunas de estas cosas a las que necesitamos y no tenemos acceso? Muy bien. Nosotros tenemos un lema en nuestra, nuestra división que de hecho somos bien poquitos los que estamos ahí para hacerle frente a todo esto, pero para cada problema una solución. De hecho, nosotros buscamos soluciones de una y mil formas para que todos puedan tener por lo menos el mínimo para poder desarrollar sus clases y nos preocupamos muchísimo por el docente. Nosotros hicimos, pues, inicialmente, pues, Sofi también tiene conocimiento de esto. Las gestiones para poder tener servidores no crean que ha sido la cosa más fácil del mundo. Esto ha sido tormentoso de lo que ustedes no tienen una idea. De hecho, actualmente no tenemos el servicio que nosotros quisiéramos darles. Sin embargo, buscamos las soluciones para que ustedes tengan lo mejor de lo que nosotros podemos ofrecerles. Y dentro de esto hago un paréntesis. Próximamente ya ustedes estarán con una instalación, un servidor, una instalación de módulo en un servidor solo. Y el día viernes, si no mal recuerdo, Sofía, tendrán ustedes ya, pues, esta reunión para que nosotros les brindemos los accesos. Dentro de los ajustes y cosas que nosotros hemos hecho para irles brindando al que más necesita, esto no es ser que justamente todos tengan todo por igual, sino de acuerdo a cada una de las necesidades, nosotros somos equitativos con la distribución de recursos. Ahora específicamente con el tema que usted me indica. Soluciones, por ejemplo, para las grabaciones de Meet, hay varias. Hay Fluing que se pueden colocar. No solo hay Fluing, nosotros podemos grabar nuestra pantalla. Aparte de esto, nosotros actualmente estamos buscando la solución y tenemos algunas soluciones que de hecho ya lo estamos probando con otras unidades académicas. Y sí han funcionado y estamos posterior a compartirle a Sofía cuál va a ser para que ustedes puedan tener acceso a todas las herramientas que tienen ustedes con Meet. Pero les quiero decir que no somos los que debemos con Meet, sino hay muchas más herramientas. Miren, de verdad, hay una herramienta para cada pensamiento, les puedo decir. Por ejemplo, si a mí se me ocurre una sopa de letras, si yo googleo, miren, de verdad, ahora si ustedes navegan por internet van a encontrar para cada cosa que ustedes quieran, cinco, seis, siete, no sé cuántas opciones. Pero si yo quiero una sopa de letras, ahora hay programas que hacen una sopa de letras para un curso, incluso si grama, lo que ustedes quieran hacer. No debemos de limitarnos únicamente a una herramienta, porque eso es lo que pasa. ¿Qué pasa si yo ya no tengo la herramienta? A veces yo ya no sé qué hacer o se me dificulta más. Pero también estamos conscientes que aprender a veces a utilizar una herramienta lleva una inversión de tiempo y que por eso mismo nosotros buscamos las soluciones para apoyarles. Porque es fácil ahorita decirle, miren, ahora trasládense a Teams, porque de repente nosotros en la universidad tenemos licencias para darle Teams. Pero cuando ya todo el mundo está acoplado, ya conoce las características, las bondades y demás, pues ya es un poquito difícil irnos cambiando a nosotros de un lado. Ya cuando dominamos algo, pues cambiarnos a otro. Pero concretamente, posteriormente nosotros vamos a estarle notificando, conversando con Sofía, de cómo vamos a poderles apoyar en ese tema. Y sí, la gestión en la universidad, pues no se lo podemos negar a nadie, es sumamente compleja. Procesos de servidores, yo llevo tres años con este, tratando de levantar un evento por cotización y al día de hoy pues no lo tenemos. Y lo mismo con las licencias de MIT para toda la universidad. Nosotros no pensamos nada más en la división. De hecho, la división no tiene nada de lo que ustedes tienen en su mayor parte para docencia, porque no somos docentes. Sin embargo, nosotros brindamos cursos. Pero pensamos en el docente. Y al pensar en el docente, pensamos en los estudiantes. Sabiendo que nosotros le damos lo mejor a ustedes, van a estar mejor nuestros estudiantes y nuestro servicio va a ser mejor. Y vamos a decir, bueno, entonces cualquier cosa que nosotros hagamos, hagámosla todos. Hagámoslo todos y todos seamos buenos. Y con ese todos seamos buenos, se va a levantar muchísimo también la imagen de la universidad. Nosotros tenemos un estatus como universidad y creo que bajo ninguna circunstancia podamos bajar ese estatus y esa credibilidad que la población en general tiene sobre la universidad, independientemente de la modalidad en que nosotros estemos. Pero sí pueden estar seguros de que sí, nosotros estamos haciendo todo lo posible para encontrarle las soluciones a los inconvenientes que los docentes puedan tener en sus unidades. Gracias, Alejandra, por resolver por ahí las inquietudes de Marita. De Marita, de hecho, nosotros hemos estado sugiriendo para grabar utilizar OBS y también Vimeo, Recorp, tiene una opción para grabar dos horas continuas. Y está bien práctico, o sea, es una extensión de Chrome, ¿verdad? De Vimeo, que está muy buena y lo deja todo grabado en la nube. Así que sí hemos tratado de dar alternativas a los profesores, pero es un poco complejo venir de apachar un botón y grabar, ¿verdad? Y se va al Drive y luego comparto el link y ya estoy a tener que aprender una nueva herramienta, una nueva logística, luego exportar y todo lo que implicaría, por ejemplo, usar OBS, subir después al canal de YouTube, a Drive, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, como hablamos, el tema de educación virtual para todos ha sido, como usted misma lo mencionó, no es fácil, ¿verdad? No es barato, como lo dijo usted, hablando de economía, pero si lo vemos a nivel de trabajo del profesor, no es simple, ¿verdad? Es complejo preparar una clase virtual. Entonces, el profesor siente que está teniendo una carga mayor, aparte de todo lo que le toca hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creo que quiere simplificarse y por ahí es donde iba Marita, ¿verdad? ¿Le doy la palabra al alquiler? Solo antes de eso, ya le tenemos la solución, solo será en los próximos días para que ustedes puedan seguir dentro de lo que ya tenían y solo apachar un botoncito. Perfecto, gracias Alejandra, y vamos a platicar de eso luego entonces. Arqui. Bien, gracias Alejandra por la información que nos has dado. Yo siempre he apoyado este tipo de educación, creo que es muy importante. Y la pandemia, pues, hizo que muchos corrieran y trataran de aprender algo. Ya llevamos dos años y unos cuantos meses en esta modalidad. Y definitivamente vamos a regresar a la universidad, a las clases presenciales. Yo creo que esto nos debería enseñar a utilizar lo que hemos aprendido para mejorar nuestras clases presenciales. En un principio, cuando todavía no se manejaba mucho la educación virtual, con Sofía hablábamos en algún momento cómo podíamos apoyar a los estudiantes, sobre todo por lo que dice la política. Mucha gente, y a veces uno como profesor, pues no le alcanza para atender a todos los estudiantes. Llega, da su clase, algunos toman nota, otros no. Entonces, apoyar a los estudiantes dándole por medios virtuales más información para que ellos en su casa repasaran y revisaran y pudieran seguir estudiando. Yo creo que es una forma mixta de enseñar que nos podría ayudar mucho a todos los profesores. Y de esa forma estaríamos apoyando a la mayoría de estudiantes. Yo creo que es muy difícil en un grupo de 40 llegar un día a clases y que todo se le quede, pasar a otra clase, pasar a otra clase. Esa es una forma, yo no la vi ahí, entre las que presentaste, que es una forma mixta de trabajar. Y ahorita estoy dando clases de dibujo. Es complicado dar dibujo a través de la computadora. Ahora, considero que estos cursos van a tener que ser bastante presenciales, porque sí es necesario estar a la par del estudiante y decirle, así se agarra el lápiz, así se hace la línea, y con cierto apoyo virtual. Te felicito y espero que puedan seguir trabajando en esto y que, sobre todo, puedan analizar qué ha pasado estos dos años y cómo mejorar todavía la educación virtual en la universidad, que es lo mejor. Feliz tarde. Gracias por su aporte y creo que tomó un tema muy importante. Si bien ahorita está el boom de la virtualidad y a partir de la pandemia, pues ya muchos que eran detractores se tuvieron que subir al barco del que no querían, sin embargo, no todos los cursos se pueden dar virtual. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, que si bien la virtualidad es como ahorita el único paliativo que nosotros tenemos, no quiere decir que sea lo mejor para ciertos cursos. En mi área, por ejemplo, en química o biología, no es lo mismo que yo haga un simulador de un laboratorio a que yo esté dentro de un laboratorio. Muchas cosas son sensoriales y esas cosas yo no las voy a desarrollar virtual. ¿Cómo voy a sentir el olor de un compuesto? ¿Cómo puedo sentir una fuga de un laboratorio? No puede hacerse. Y hay cosas que solo se aprenden ahí. Por eso es de que, no quiere decir que porque ahorita estamos en el tema de esta educación virtual, todo tiene que ser virtual. No. Hay cosas que deben de ser presenciales. Hay cosas que no pueden pasarse a lo virtual, aunque existan simuladores, aunque ahora hay mucha tecnología. Pero como bien decía el Arqui, agarrar un lapicero, un lápiz, la inclinación, aunque yo mire un tutorial, no es como que tenga yo al profesor a la par y que me digan, solo con verlo yo ya sé, y que llegue a la par mía, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, todos los laboratorios, una disección. No es lo mismo disectar cualquier animal virtualmente que hacerlo ya presencial, y ahí está la parte humana. Hay muchas cosas que no se pueden. Y por eso es de que, dentro de los mejores modelos, si a mí me lo preguntan, esta es una opinión muy, muy personal, pues son los modelos mixtos. Porque tenemos lo presencial y lo virtual, y uno lo mejor de estos dos mundos, donde virtualmente, ¿para qué yo voy a venir y voy a llevar papel o voy a recoger papel de los estudiantes con tareas cuando yo puedo tenerlos en la nube y de verdad, y ayudar a nuestro ecosistema? Pero, lo que tengo que explicar o lo que tengo que hacer físicamente, lo voy a hacer físicamente. Y es ahí, no me extendí más en ese modelo de B-Learning, pero justamente es eso. Esas modalidades mixtas, y dentro de esas modalidades mixtas, está ese, el, otra, ahí sí, una estrategia que es el Flipped Classroom, ¿verdad? Y el Flipped Classroom es específicamente eso. Toda la que es teoría y todo lo que deben de saber, videos que deben de ver, lo hacen en sus casas y cuando llegan a la clase únicamente es a resolución de dudas. Así funciona, pero todo encaja dentro de eso. Es un mundo tan grande que si habláramos todo el día de esto, creo que nos dan las seis de la tarde y no terminamos de hablar ni de ver tantas cosas que sí hay, que sí se pueden, ¿verdad? Pero, sí, la acotación es muy apropiada, no todo se puede virtual, y pues hay que llevar lo mejor de los dos mundos. Y eso no quiere decir que lo presencial sea malo, de ninguna forma. Porque estemos virtual no quiere decir que lo que hacíamos antes era malo. De hecho, hay cosas que son excelentemente desarrolladas de forma presencial, y nunca las voy a poder igualar de forma virtual. Excelente, gracias, Alejandra. Gracias. Ahí estamos. Ok, excelente. Le vamos a dar la palabra a Romeo, y luego Carol tiene por ahí una pregunta en el área de chat. Entonces, aquí, Romeo. Gracias, muy amable. Buen día a todos. Gracias, Alejandra. Bueno, yo tenía más que todo una pregunta, es una duda realmente. Y imagino que dentro de una política, sobre todo esta que es tan complicada, en todo caso lo que yo estaba viendo es que está muy enfocada al tema de los profesores. Pero mi pregunta, y esta la hago en función de que, pues básicamente, vamos, si analizamos este semestre que está terminando, ha habido una deserción estudiantil que va más arriba del 40%, por lo menos en los cursos en los que yo imparto en los diseños arquitectónicos. Y como bien decía Roberto, pues son cursos en los que presencialmente es más fácil transmitir los conocimientos. Sin embargo, tomando en cuenta esto, nosotros dentro de los informes que presentamos como profesores, pues hay una parte de ahí donde tenemos que exponer por qué han sido los abandonos de los estudiantes, en los casos que es posible determinarlo. Y en muchos de los casos es porque no tienen un buen acceso a internet, es decir, económicamente no pueden pagar un buen servicio de internet, sus computadoras no están, digamos, actualizadas en función de poder resolver lo que muchas veces se les pide, ¿verdad? Entonces, mi pregunta básicamente es si dentro de esta política han considerado realmente también, pues el apoyo a nivel de los estudiantes, porque, digamos, nosotros como profesores, aunque sabemos que es obligación, dijéramos, del patrono darnos las facilidades para poder hacer nuestro trabajo, pues en este tema nosotros hemos tenido que ir actualizando nuestros equipos, y probablemente nuestros salarios nos lo permiten, pero en el caso de los estudiantes, cuando sabemos que, pues que en algunos casos no tienen la posibilidad para hacer esto, pues se complica mucho. Y yo realmente en todas las políticas que ha publicado la universidad y el Consejo Superior, veo muy buenas intenciones en la palabra escrita, pero al final, ¿cómo hacer las operativas? En el caso de ustedes, pues entiendo, ya tienen un presupuesto, ya tienen una oficina montada, y eso de alguna manera les permite hacer ciertas cosas, pero a mí me preocupa un poco también esa deserción estudiantil, que no es solo haraganería, pienso yo, o eso quisiera pensar, sino más bien una deficiencia, digamos, o un contratiempo que no les permite hacer sus tareas o cumplir con lo que se les está pidiendo de manera adecuada. Entonces yo creo que sí son políticas que deben de ir encaminadas a ver todos los problemas en su conjunto, ¿verdad? Porque probablemente ahorita podemos resolver, y de hecho, ya llevamos más de dos años, como ya nos decía Roberto, y hemos resuelto, los semestres han salido, se ha evaluado, se ha generado mucho material, y hemos logrado adaptarnos, digamos, a las diferentes condiciones, ¿verdad? Pero también no han sido las condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces, pues es más que todo como una duda, ¿verdad? Y ver si esto se está considerando, se ha considerado o se va a considerar, porque de hecho es posible que regresemos de nuevo a la presencialidad, pero también este tema de las pandemias y los problemas estos de hacinamiento, me llama la atención cómo esta política nace de ver que hay problemas con los parqueos y problemas con la cantidad de alumnos y con la infraestructura, ¿verdad? Pero nunca se pensó que iba a servir realmente para un tema de una pandemia que nos ha tenido medio encerrados, ¿verdad? Y ahorita pues ya hay un poco más libertad. Sin embargo, esto va a ser recurrente, pienso yo, ¿verdad? El tema pandémico pues va a estar ahí a la orden del día, entonces vamos a tener que seguir conservando estos y mejorando en estos temas, pero me preocupa la parte estudiantil. Gracias, Alejandra, muy amable. Bueno, pues sí, el tema es complejo y si se ha pensado en eso, sí, claro, que se pensó a la hora de lanzar la política. De hecho, justamente era lo que les decía, que para aprobar una carrera o para aprobar algún programa o grado o grado en estas modalidades debe pasar una cierta cantidad de requisitos. No es lo mismo lo que nosotros estamos haciendo ahorita, porque de hecho lo que nosotros hacemos ahorita prácticamente casi que no encaja en ninguna de las cuatro, tenemos un pedacito quizá de cada una. Y por eso fue que tomó un nombre especial de educación digital por emergencia, porque justamente estamos cobriendo una emergencia y tenemos claro que no todos los estudiantes tienen acceso a internet, que no todos tienen acceso a un equipo, por ejemplo, de diseño, una Mac, que yo creo que es lo que, el top que tienen para poder trabajar en eso, o los programas, ¿verdad?, para poder trabajar y desarrollar lo que necesitan en sus cursos. De hecho, cuando se plantea un proyecto, un programa, un curso en estas modalidades, para presentarlo debe de tener ese estudio previo y ver que específicamente dentro de los requisitos solo puedan optar los que cumplen con esos requisitos, porque es una oferta que se pueda lanzar abierta, pero solo la van a poder estudiar, lo van a poder llevar el que pueda cumplir con los requisitos. Y si dentro de los requisitos es tener un programa, tener internet y esto, pues eso va a restringir lo que el grupo que usted va a tener, pues tenga todos los materiales que se necesitan. Cosa diferente es que ahorita por pandemia estamos así. Sin embargo, todos hemos tenido que cambiar de una forma abrupta y hemos pensado que los estudiantes, por ser millennials y todos tecnológicos, y ellos saben hacer las cosas, pero también eso no es cierto, que si bien para ellos es bien fácil utilizar un celular y que de repente a uno se le vuelve complejo, no quiere decir que las cosas que usted lo ponga a hacer, va a ser sencillo para ellos. Y pongo un ejemplo, yo tengo a mi hijo, tiene 14 años, en el colegio vienen y le dicen, mire, tiene que presentar una canción X, y les mandan en el enlace de YouTube, pero solo tienen que tener la letra, la música, no el video. Y no podía hacerlo. Y me dice, pero es que mira lo que me dejaron y yo no puedo hacerlo. Y bueno, y no que son tecnológicos y que eso viven y ese es su mundo. Sin embargo, no les han enseñado a resolver los problemas que puedan tener y cómo buscar las soluciones. Y es ahí donde entra. No, no quiere decir que porque sean millennials o que estén en la generación, ahí sí, Z o no sé hasta dónde vamos a llegar ya. Ya está, lo de la era de cristal y demás. No quiere decir que ellos sepan utilizar la tecnología. Ellos usan redes sociales a su conveniencia, pero educativamente nosotros como docentes somos los que al final siempre seguimos teniendo esa tarea de mostrarles cómo hacerlo, pero para mostrarles cómo hacerlo, primero tengo que aprender yo. Y ha sido todo un reto para todos los docentes el cambiar de modalidad. Imagínense de aprender a hacer algo, dar docencia presencial por cuánto tiempo y de un día para otro le dicen, no, pues ahora ya no. Ahora va a tener que hacerlo de otra forma. Y va a empezar a utilizar un montón de programas y cosas así. Es que era para volverse loco. Y para empezar, yo no tengo ni internet en mi casa, yo no tengo ni como una laptop, no tengo. En realidad problemas tuvimos, no solo nosotros aquí en Guatemala, esto fue a nivel mundial. Y a nivel mundial todavía no hay un equilibrio, y más en países como el nuestro. Pero sí la política está pensada que para que las ofertas que se enlancen en cualquiera de estas modalidades, pues sean ofertas consistentes con un estudio previo que puedan demostrar que efectivamente puedan desarrollarse en esa modalidad. Gracias, Alejandra, por su aporte. Le vamos a dar la palabra a Carol, luego Larisa, y luego vemos por ahí al arquitecto Arriola. Y, Carol, son las del chat, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias, Alejandra. Pues, sí, cabal, aquí le colocaba que tenía yo dos dudas. Una era si considera usted, de su punto de vista, necesario obligar a los estudiantes a que habilite su cámara durante la clase virtual o no, ¿verdad? Y la segunda va en relación a la política. Si tenemos entre la política alguna norma que considere que los estudiantes no pueden asignarse cursos en horarios laborales. o esto no es necesario, ¿verdad? Porque como no tengo los recursos, o sea, la universidad no nos da los recursos para poder grabar las clases. Se tiene considerado, entonces, que los estudiantes solo pueden asignarse en horario no laboral, ¿verdad? O cómo nos recomienda proceder en esos casos. Se lo digo porque en experiencia propia, ya después de estos años de estar dando clases virtuales, sí me topaba mucho con que los estudiantes estaban, yo tenía una actividad planeada de colaboración, y no podían hacerla porque estaban trabajando, ¿verdad? O iban manejando, ¿verdad? Entonces yo les decía que era importante que ellos cuando se asignen un curso debieran de considerar, pensar en que fuera un horario donde ellos tuvieran libre, pero no sé si dentro de la política eso está considerado o no. Entonces, en relación a esas dos, van mis consultas. Muchísimas gracias de antes, Alejandra. Pues bien, con la primera pregunta, de tener las cámaras encendidas o obligarlos, definitivamente este fue ya un tema muy, muy indiscutido, y no podemos nosotros obligar a nadie que encienda sus cámaras, y eso es por un tema legal y de privacidad, ¿verdad? Entonces, es más, así como ahorita nosotros estamos, yo no puedo decirles, miren, por favor, yo me siento solita, hablándole a la pantalla, encendan sus cámaras para ver si de verdad tengo alguna aceptación, ese feedback, ¿verdad? Porque yo les digo, a mí, en el personal no me gustan este tipo de interacciones, porque no puedo verlos. En la mayoría de las sesiones virtuales, toda la gente tiene sus cámaras apagadas, pero tampoco podemos invadir la privacidad de nadie, nosotros no sabemos cómo vive cada quien en su casa, si hay dos, tres gentes, de repente en la misma sala, sala, comedor, cocina y dormitorio. Eso, como les digo, ya se discutió ampliamente, y hay términos legales en el que no podemos obligarlos. Ese es uno. Dos, el tema de que si los estudiantes están recibiendo, están trabajando y van a recibir clases, pues como les indicaba, esto es un tema del diseño de cursos desde el inicio. Si está en una modalidad que es online, que va a tener sesiones sincrónicas, y que ya el estudiante lo sabe, pues no debería de haber ningún inconveniente con las reglas claras. Pero si resulta que ya conforme va desarrollando, nosotros le vamos pidiendo o exigiendo otras cosas, pues ya son otros términos. Como les digo, hay muchas cosas que va a depender de las unidades académicas propiamente de los cursos y cómo el profesor lo desarrolla, porque al final hay libertad de cátedra. Y usted va a decidir qué hacer o qué no hacer al final dentro de esa sala. Pero si hay una restricción como tal, de que no se asigne alguien que está trabajando, no lo existe. Y de hecho, estos modelos están diseñados para que puedan ellos poder trabajar y poder estudiar, ir ampliando esa cobertura de esta clase de estudiantes que son en muchas ocasiones trabajadores estudiantes, ni siquiera son estudiantes trabajadores, que para ellos es prioridad el trabajo, porque sin ello no pueden mantener el estudio. Los otros casos son estudiantes trabajadores, son estudian y trabajan para tener algún ingreso. Pero en estas modalidades lo que se pretende es que todos puedan tener acceso, no importa si es un trabajador estudiante. Ok, ok, muchas gracias. Sí, yo lo preguntaba porque en lo presencial, digamos, sí te recibíamos nosotros a los estudiantes, ¿verdad?, cuando trabajaban, pero ellos se asignaban en horario donde no trabajaban, no laborales, ¿verdad? Entonces ellos salían de su trabajo, iban a la universidad, ya sea que trabajaban la mañana en la tarde. Entonces, pasar a la modalidad virtual, esto es algo con lo que debemos considerar, como usted bien dice, ¿verdad? Si vamos a tener esta cobertura de poder grabar, por ejemplo, las sesiones, que muchos ya lo hacemos. Entonces, verálo eso dentro de la política, que no existe ninguna discusión o poder ver cómo podemos hacer y cómo facultar. Bueno, entonces, gracias a las ambas. Gracias, Alejandra. De nada, y solo una acotación más, por ejemplo, la dinámica en lo presencial siempre es diferente. En ingeniería, si uno quiere llevar cursos en la jornada de la tarde, usted debe presentar una constancia laboral. Sin embargo, ahorita, por esa emergencia y por la virtualidad, hay muchas cosas que o están en el aire o no se cumplen porque no hemos llegado a tener esa sistematización de procesos y procedimientos que deberíamos de tener a la hora de recibir estudiantes. Pero es las particularidades del momento que vivimos en pandemia. No es la modalidad per se la que tiene un abismo o algún detalle que no se ha cubierto, sino meramente es por las condiciones en las que nosotros actualmente estamos. Sí, justo yo también tengo un pensamiento que va con lo que dice Alejandra, ¿verdad? O sea, ahorita en la situación actual en la que estamos y los dos años que hemos vivido, todo ha cambiado. Y así como el estudiante está estudiando de forma virtual, la mayoría que trabajan también están trabajando de forma virtual. Y resulta que ahora de hecho muchos trabajos ya los ofrecen como un trabajo virtual bajo objetivos o bajo metas, ¿verdad, Carol? Entonces siento yo que eso ha hecho también que el alumno no he terminado lo que tengo que entregar hoy, ¿verdad? Y estoy en clase y estoy trabajando porque el trabajo este también lo tengo que tener para hoy, ¿verdad? Entonces eso creo que ha venido a influir, digamos, en esos temas que tú mencionas, ¿verdad? Que así como están estudiando virtualmente, están trabajando virtualmente y trabajan en base a objetivos y de hecho lo recargan más a uno y ustedes mismos no me dejarán mentir, pues, o sea, todos en los entornos virtuales. Ayer estaba hablando con Carol y con Larisa y antes unos usados y domingos eran sagrados, ¿verdad? Nadie se los tocaba uno hasta parar uno el teléfono o tenía otro teléfono particular, ¿verdad? No sé cuántas cosas, pero eso ya no sucede ahora. Entonces esas son las cosas que vienen a influir y la educación actual y respecto a los aspectos que tú mencionas, ¿verdad, Carol? Ahora le voy a dar la palabra a Larisa. Gracias. Luego al Arqui Arriola, creo yo. Así, en ese orden, creo que vamos. Muchas gracias. Mucho gusto, Alejandra. Yo soy Larisa Mendoza. Creo que ya básicamente ya respondí a mi pregunta. O sea, esto que estamos viviendo ahorita no es ni una ni otra cosa, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues, por las condiciones en que estamos en la U, usted misma lo mencionó, ¿verdad? De una sobrepoblación se había pensado en algún momento dejar algunas clases virtuales y algunas presenciales, viendo la 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 factibilidad que eso le aporta, que no tenemos muchos espacios en la facultad. Sin embargo, pues, usted misma lo dijo, ¿verdad? Que tendríamos que poner todo el programa en esta en esta modalidad. Entonces, como dijo Roberto, vamos a regresar presencial. Pero no sé si tiene alguna leyó mis preguntas, ¿verdad? Le preguntaba yo ahí específicamente esto, pero para no perder más tiempo usted me dice. Sí, la leí justamente esto que usted misma ahorita acaba de parafrasear, pues, es eso, ¿verdad? Que para regresar o quedarse en una modalidad, sí debe desarrollar los programas con todo el diseño y demás y presentarlo para que pueda ser aprobado o no dentro de la modalidad. Pero también muchas cosas dependen del consejo, ¿verdad? Si el consejo ahorita dice, bueno, así como están, seguimos y el que se quiera quedar virtual, como les digo, virtual en la forma en que lo están dando, pues, pues, eso es decisión del consejo. Sin embargo, la política es clara y debe cumplir con requisitos y lineamientos para que esto sea de calidad. si nuestro objetivo es brindar una educación y un servicio de calidad, debemos de cumplir lo que también ya está escrito sobre ese tema. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy claro, gracias. Ok, ahora le damos la palabra a Larqui Arriola. Gracias, muy amable. Básicamente, yo tenía un comentario y una pregunta y es el hecho de que para implementar una política se necesita tener leyes y reglamentos, es decir, una política por sí misma no puede ser implementada, al menos ese era el conocimiento que yo tenía. No sé si esto aplica también a la universidad, es decir, con solamente tener una política ya se puede implementar sin que exista algún tipo de reglamento normativo. Muchas de las preguntas y comentarios que han estado surgiendo precisamente porque yo veo que no existe ese instrumento que regularice digamos cómo se va a implementar la política. Gracias. Bien, como tal un reglamento no existe. Por el momento lo que sí existe es, déjenme buscar, voy a ver si les comparto el enlace al documento que aprobó el consejo con relación al tema de la calidad y lo que debe cumplir cada una de las modalidades. y así les comparto el enlace de una vez. Si quieren avanzamos con la siguiente en lo que yo busco el documento y luego regreso a esa y así optimizamos el tiempo. Yo sé que el tiempo de ustedes es valioso. El suyo también Alejandra, gracias. Axel Barrios, luego Claudita, Fernando y creo que por ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Alejandra, mucho gusto. Axel Barrios. Solo una duda nada más habló acerca de que era óptimo, pero no sé si eso está dentro de las políticas, ¿verdad? El que sea ya sea imperativo o obligatorio el que los estudiantes posean las herramientas tanto en Harvard como en software para ingresar a un curso, ¿verdad? O sea, no sé si eso está dentro de las políticas o solo fue una recomendación del lado de ustedes. Ahorita le contesto. Creo que este este enlace les va de repente a servir. Les voy a poner acá y creo que también este le puede resolver algunas de sus inquietudes de lo que fue aprobado por el Consejo de Estos tanto para la anterior como para esta. Son los estándares que se deben de cumplir y qué es lo que deben de considerar. Por ejemplo, ahí sí está más a detalle todo el tema, no solo tecnológico, sino la parte administrativa, que aquí no lo hemos tocado, pero en realidad este este tema virtual lo diría en tres componentes, la parte académica como tal, la parte pedagógica o académica y la parte administrativa y tecnológica, perdón. Esos tres pilares son fundamentales para que funcione una modalidad como esta. No es tan sencillo como a veces pensamos de, como les digo, solo venir y dar una clase en la forma en que estamos nosotros ahorita, sino que lleva más componentes y que de lo que se debe de cumplir para tener una oferta en esta modalidad podemos verlo nosotros bastante más de cerca en ese documento que les acabo de compartir que también está aprobado por el Consejo Superior Universitario y que de repente no es un reglamento pero es donde se regula cómo debe de ser una oferta. Muchas gracias. Ok, Claudita. Buenas tardes. Mi duda Ibas, digamos que para consultar si es posible que en la facultad podamos utilizar Teams para el otro semestre por si en dado caso no llegamos a tener la opción de grabar en Google Meet. si va a tener la opción de grabar y antes en el próximo semestre ya ahorita terminaron el semestre me imagino. Sí, estamos terminando. Ah, bueno, en el próximo ya están ustedes con esa parte. Ok, gracias. Bueno. Ok, y Fernando y por ahí cerramos. Un placer solo con un comentario también y también una pregunta. Carolina hablaba un poquito del tema complicado de que algunos alumnos ahora mezclan trabajo y estudio, ¿verdad? Que realmente ha sido la necesidad de los alumnos y eso es muy comprensible aunque yo soy muy de las peleas de hecho lo he comentado un par de veces que si estuviéramos presenciales él debería estar en la universidad y no trabajando pero entiendo que la situación se presta y se tiene que hacer así, no es de otra. Ahora, lo que yo sí creo que sería un poco responsable de nuestra parte es que lamentablemente es así, lamentablemente es complicado pero está bien que trabajen, que trabajen y antes no trabajaban y ahora tienen que trabajar por la situación de la pandemia y todo, tienen que trabajar, es comprensible eso. Lo que no estoy muy de acuerdo es que a veces nosotros estamos dando clases y ellos están trabajando y estudiando a la vez, o sea, tienen abierta la computadora y están dentro o el celular y están dentro del trabajo y ahí sí que a lo muy coloquial y chapín ni chicha ni limonada no hacen ni una cosa ni la otra. Entonces, creo que es muy responsable de nuestra parte hablarles porque no porque yo quisiera menos alumnos, al contrario, que siga creciendo la energía, que siga creciendo el alumnado que quieran estudiar pero ni van a terminar de aprender ni van a hacer bien su trabajo. Entonces, darles bien la recomendación de que tampoco la virtualidad les permite hacer dos cosas a la vez. La virtualidad les permite tener la accesibilidad de entrar a clases en la hora que se pueda, en los horarios que se puedan, que puedan inscribirse antes y después de la mañana, buena tarde, como sea. creo que eso la virtualidad sí se lo puede permitir pero el hecho de que estén trabajando y al mismo tiempo estudiando no van a parar a hacer ni una cosa ni la otra y las consecuencias no son hoy, las consecuencias van a ser dentro de dos años cuando saquemos alumnos malos, saquemos alumnos que apenas pudieron aprender. A mí me preocupan mucho los alumnos, los que más me preocupan son los que vienen, que salieron de bachillerato sin ir a clases en todo su bachillerato están entrando a la universidad y nunca supieron qué es un bachillerato o un diversificado en aulas pues y de repente nos va a tocar aulas y no van a saber ni siquiera a tener muchísima división. Entonces, como decía, esto no es tanto una pregunta sino una recomendación, creo que fuera de que ellos puedan trabajar o no trabajar porque la situación se lo amerita y lo necesitan, creo que también eso es como que nosotros el que si están trabajando que trabajen y si están estudiando que estudien pero las dos cosas juntas y me ha tocado que los alumnos disculpen Lick pero es que no le puse atención porque aquí en la oficina no me dejaron responder la pregunta. Entonces, creo que es un tanto irresponsable en esa parte esa parte como en específico. Eso es el comentario. Gracias por el comentario, yo creo que las reglas claras acuérdense que ahorita no estamos en ninguna de las modalidades de las que yo les platiqué, sino estamos siempre en esto de remoto por emergencia y aquí no hay reglas, aquí no tenemos nada claro sino es sacar avante el tema del servicio educativo y darle lo mejor que se puede pero dentro de todo es reglas claras al inicio si a mí ya me dijeron cómo debe de ser y yo no respeto pues ustedes están en toda la libertad de poder decir cómo se va a desarrollar y cómo ustedes van a ponderar esa parte de su libertad de cátedra y cómo está conseguida la carrera que en este momento se esté dando así no quiere decir de que este en su concepción no esté para una clase en ese momento pero el éxito reglas claras desde el inicio Gracias Alejandra pero entonces yo sí puedo poner la regla de decir si están en el trabajo no se conecten ¿cómo hacer eso? Sus autoridades porque yo no soy quien para decirle sí o no porque van a depender de los lineamientos de su unidad académica lo que yo sí le digo es de que si su carrera está diseñada para horarios y tal específico pues se deben de cumplir no está si es una carrera por ejemplo yo le hablo de la carrera de criminología o le hablo de la especialización en educación virtual en ingeniería no está estipulado esto entonces yo no puedo venir y establecer una regla de algo que no está estipulado pero si está son ustedes como unidad académica nosotros ustedes son el ente rector nosotros como dice ahí los podemos asesorar y recomendar pero de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las especificidades de cada una de las unidades académicas pues son ustedes los que toman las decisiones y son sus órganos de dirección ok ok creo que ya para ir cerrando Otío tiene levantada la mano y pues vemos ahí que algunos están aportando todavía en el área de chat Otío gracias gracias por la por la conferencia muy claro todo y creo que también nos orienta respecto de que lo clave es el diseño y aquí el diseño no ha cambiado por emergencia estamos actuando remotamente pero el diseño no ha cambiado y en el diseño del pensum por ejemplo en diseño gráfico era presencial y con la dedicación exclusiva a recibir la clase eso creo que sigue siendo vigente y puede ser parte de nuestra regla gracias sí las reglas las pueden como les digo son ustedes es su unidad académica son sus ofertas y ustedes saben cómo están diseñadas sus ofertas ¿verdad? ejemplo medicina medicina de igual forma el estudiante si bien está recibiendo clases en línea tiene que asistir que sea un estudiante de medicina que antes tenía que estar todo el día no quiere decir que ahora todo el día no esté en su casa porque de hecho todo el día pasan en su casa conectados pero es parte de así fue concedido y así se da solo que lo único que cambiamos es la forma en que llegamos pero en realidad la carrera en su esencia sigue siendo la misma a menos que ustedes decidan cambiar y si deciden cambiar pues ya es lo que hemos conversado anteriormente ok perfecto gracias Alejandra por por habernos compartido este tan importante tema ¿verdad? y por haber ayudado a resolver las dudas que teníamos que teníamos por ahí yo creo que con el último comentario que hizo responde un poco a lo que consultaba por ahí Wendy ¿verdad? así que creo que pues podemos ir ya cerrando esta conferencia del día de hoy los invito a leer el documento que nos compartió Alejandra del acuerdo del consejo está bastante extenso y creo yo que aquí hay varias cosas o varios puntos que se pueden considerar en esta emergencia ¿verdad Alejandra? sí de hecho lo podrían considerar porque ahí están las especificidades de una modalidad ¿verdad? cualquiera de las cuatro ahí están cuáles son los estándares cuáles son los criterios que se deberían descubrir que como estamos en esta modalidad no quiere decir que todo eso lo debemos de cumplir el pie de la letra pero hay varias líneas que podemos leer y que de repente nos puedan ser útiles para ir mejorando nuestro quehacer porque al final lo que nosotros buscamos es mejorar lo que nosotros hacemos y si nosotros podemos apoyarles y ayudarles en eso pues ahí nos tienen a la orden siempre perfecto perfecto excelente les vamos a compartir desde la unidad una carpeta que tiene todos los documentos relacionados a esta política la carpeta la creo por ahí Larisa y le agregamos estos documentos del día de hoy para que lo puedan tener pues todos ustedes coordinadores a mano ¿verdad? y utilizarlo en el momento que lo necesiten además esta conferencia se ha grabado y va a estar siempre compartiéndose con ustedes y disponible en nuestro canal de YouTube gracias Alejandra y pues gracias a cada uno por haber estado el día de hoy aquí pues ya damos por concluida esta conferencia que tengan feliz tarde cada uno de ustedes